Estamos acercando a las amigas, felicitando, y más que nada, felicitarlo, se dedico, que fue el resultado, que ha visto todo, que ha hablado para que nos acompañe. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Y, especialmente, en el COO, felicitamos, agradezando nuestra participación tan especial, y obviamente, alejamos como de regalo, una nota que realiza con la actuación del quinto que nos ha dado en este acto tan importante, que obviamente nos llena el orgullo y la ciudad de Fede, que dice que preparó todo y organizó todo. Sobre todo, quería también agradecer a los papás, más de tres de los chicos, que fueron los protagonistas de este acto, por habernos llevado, por haber corrido, por haber salido del acto a las doce y media, y llevar a los chicos a irnos a su casa a comer, otros a irnos a su comer, otros vinieron a su habitación montable, porque había la vida nacional y a su habitación montable, y, bueno, el compromiso de los técnicos en las escuelas, y el compromiso de los chicos que fueron a hacer por el año. Se les pidió la participación, cada uno dijo el que quería decir, el que quería no, que nos ha hecho esto, pero, más o menos, quería agradecerles en el lugar que nos usaron hoy como división. Realmente, fue un orgullo y un orgullo para mí contar con estos alumnos, con estos docentes, y con estos papás que nos acompañaron hoy. Así que, les agradezco a todo corazón, y ahora somos participados de la febrera de los ceremonios, con los invitados a los papás. Y, si les han visitado papás, como siempre ha dicho esto, ha participado de la febrera del sal y la febrera del mar. Así que, de nuevo, un saludo.